en la presentación. Y entonces, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer webinar que organiza Ultrasonido de Salud de la Mujer con un tema muy interesante que, bueno, creemos que viene a revolucionar sobre todo un poquito la parte radiológica. Acá el doctor nos extenderá un poquito más sobre el tema en la parte de las masas ováricas y masas anexiales. El doctor Juan Luis Alcázar es especialista en ginecología y obstetricia, catedrático de la Universidad de Navarra en la Facultad de Medicina, es codirector del Departamento de Obstetricia y Ginecología también en la Universidad, en la Clínica Universidad de Navarra, miembro del Consejo Editorial de Ultrasound in Obstetrics and Gynecology y revisor de más de 30 revistas entre las que destaca The Lancet on College. Doctor Alcázar, bienvenido y de nuevo, pues, bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya el doctor Alcázar, como ustedes sabrán, aparte de ser un gran amigo, es también profesor de nuestros cursos LASUS. Esperamos el siguiente año volver a hacerlos presenciales y, bueno, nos encanta escucharte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Úrsula y a todo el equipo de GE por la invitación. Como bien sabes, para mí es un placer colaborar con vosotros en la labor docente, que yo creo que es muy importante para todos. Para mí el primero y para todos los que nos van a escuchar hoy. La verdad es que vamos a abordar un tema que yo creo que tiene relevancia. Creo que habéis acertado plenamente la elección porque es un tema novedoso, como es la nueva clasificación de los RACs. Y si te parece, pues, procedemos directamente a empezar la presentación. Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, pues, como bien dice la primera de las diapositivas, nuestra labor como profesionales es prevenir, detectar y cuidar en la medida lo posible curar y cuando no es posible, pues, paliar y acompañar a nuestros pacientes. Como he dicho, el tema que hoy vamos a abordar es qué ofrece el nuevo sistema de reporte ORATS que ha publicado el American College of Radiology en conjunción con el grupo IOTA a la hora de clasificar las masas anexiales y ováricas. Aprovecho que tengo ustedes aquí esta diapositiva para indicarles que pueden obtener más información sobre este octubre rosa que ha organizado GE en la referencia que tienen ustedes ahí. Bien, dicho esto, tenemos aproximadamente una hora. Yo me voy a restringir a poco más de alrededor de unos 40 minutos para luego proceder a tratar de resolver todas las preguntas que ustedes tengan a preguntarme cuando finalicemos. ¿Cuál es el objetivo de la charla? El objetivo de la charla es presentarles a ustedes el estado del arte, la valoración ecográfica de las tumoraciones anexiales. Entiendo que va a haber ginecólogos, que va a haber radiólogos, que va a haber técnico en radiología y, por lo tanto, voy a tratar de dar una visión un poquito general de por qué es importante hacer bien el diagnóstico diferencial de las masas anexiales. En segundo lugar, cómo podemos hacer este diagnóstico y vamos a finalizar en la segunda mitad de la charla en explicar el sistema de reporte o RATS novedoso que hemos comentado. Bueno, primera idea clave es que la ecografía transvaginal es el método que hoy día se recomienda para prácticamente todas las sociedades científicas en el ámbito de la ginecología, en el ámbito de la radiología y en el ámbito incluso de la oncología, coinciden en señalar que la ecografía transvaginal es la técnica de imagen recomendada para la valoración de masas anexiales detectadas incidentalmente o en la exploración clínica. El objetivo de esta valoración ecográfica debe de ser tratar de proporcionar un diagnóstico de la naturaleza de la lesión lo más preciso posible, fundamentalmente en identificar o discriminar las lesiones benignas de las lesiones malignas, porque esto es lo que va a permitir orientar el manejo y esto tiene un impacto asistencial, dado que un error en ese diagnóstico nos puede llevar a tratamientos inadecuados, a complicaciones quirúrgicas por abordajes quirúrgicos no adecuados o por cirugías que no sean realizadas por el equipo quirúrgico adecuado y, por supuesto, el impacto en los costes que esto puede tener y que es algo que muchas veces los médicos no tenemos en cuenta, pero que, como verán ustedes, es importante. Básicamente, cuando uno hace la valoración de las masas anexiales, va a llegar a tres conclusiones tras la valoración de la misma en el contexto de la ecografía. Uno es decir que la masa es de alto riesgo de cáncer, de malignidad y hoy día el abordaje del manejo de estas pacientes debe ser que la paciente sea repitida a una unidad de gineconcología para la valoración por parte de un experto gineconcólogo en la necesidad o no de realizar pruebas complementarias, plantear una cirugía con una técnica adecuada y programando el quirófano con tiempos adecuados. Por otro lado, tendremos las masas de bajo riesgo de cáncer, que no van a necesitar realmente ninguna prueba complementaria ni de imagen ni de bioquímica, que podemos adoptar una conducta expectante, simplemente una vigilancia o bien una actitud quirúrgica en función de los síntomas, deseos de la paciente también, siendo una cirugía que puede ser realizada por un ginecólogo general, también con una programación de quirófano en cuanto al tiempo dedicado a la intervención adecuada. Y por uno tendremos aquellas lesiones que vamos a denominar de riesgo intermedio, en donde o bien por el cálculo del riesgo o bien porque no se tiene muy claro la naturaleza de la lesión, pues es donde más valor va a tener la petición de pruebas complementarias de imagen, como la resonancia o marcadores tumorales, la bioquímica, en donde normalmente la indicación va a ser quirúrgica por las dudas que se tienen con ese riesgo intermedio y en donde la cirugía puede ser realizada por un ginecólogo general, pero debería haber un ginecólogo disponible con el equipo quirúrgico adecuado y en donde más relevancia puede tener la realización de una biopsia intraoperatoria, un análisis durante la intervención de la naturaleza histológica de la lesión. Y esto es así no porque lo haya dicho yo en la diapositiva anterior, sino porque la evidencia científica lo avala. Que una paciente con un cáncer de ovario sea operada en un hospital de alto volumen de cáncer de ovario por un experto cirujano tiene un impacto significativo en la supervivencia. De manera que un error en el diagnóstico, diferir, no diagnosticar un cáncer de ovario para no remitirlo a una paciente, pues puede generar un problema a esta paciente porque le estamos restando opciones de curación. Igualmente, un error por un falso positivo lo que puede hacer es sobrechaturar las unidades de oncología ginecológica con lesiones que en realidad no son cáncer y que lo único que hacen es interferir con la capacidad de organización quirúrgica de estas unidades. Por otro lado, las lesiones funcionales, los quistes hemorrágicos, los quistes foliculares no requieren ningún tipo de terapia, esto está más que contrastado en la literatura con una expectación de un par de meses es suficiente en la inmensa mayoría de las pacientes. Es bien cierto que los contraceptivos orales se utilizan con bastante frecuencia en este tipo de pacientes pero está más que demostrado que no tienen ningún beneficio, siempre puede ser causa de una complicación por rara que sea, estoy pensando fundamentalmente en la trombosis venosa profunda que aunque el riesgo sea extremadamente pequeño, pues también es cierto que en todo caso no aportan ningún beneficio terapéutico. Y por último estarían las lesiones neoplásicas benignas, los endometriomas, los quistes dermoides en donde hasta hace bien poco y la mayoría de guías clínicas así lo indican el tratamiento estándar o el manejo estándar en la cirugía preferencialmente por vía laparoscopia. Lo cierto es que hoy día esto se pone en cuestión porque tenemos evidencia de que hay lesiones que no requieren tratamiento quirúrgico, que se pueden manejar simple y sencillamente con una conducta expectante como son los quistes simples de la posmenopausia, el riesgo de cáncer es del 2 por 1000, casi la mitad de estas lesiones van a desaparecer durante el seguimiento y apenas un 15% va a cambiar de tamaño por exceso o por defecto. No son raros, creencia del 9% de la población posmenopáusica y tal que daría por contestar con qué frecuencia y asando debería hacerse ese seguimiento y si tiene o no algún papel petición de marcadores tumorales. Por otro lado, en cuanto a lesiones benignas, pues también hay datos en que la conducta expectante puede ser adecuada y este es un paper en donde analizamos, un estudio en donde analizamos el riesgo de torsión en mujeres con teratomas ováricos. Es bien cierto que cuando se da la torsión ovárica asociada a una masa anexial, la histología más frecuente de esa masa anexial es un dermoide, pero que cuando vemos en la ecografía un dermoide benigno, la probabilidad de torsión en este estudio de más de 400 pacientes con una ecografía sugestiva de dermoide que se sometieron a follow-up fue del 0,2%. Por lo tanto, en realidad el riesgo es bastante bajo. Y esto es lo que se ha venido también a demostrar en los estudios. Este estudio del año 2013 de nuestro grupo, 192 mujeres, 8 años de seguimiento, mujeres premenopáusicas con lesiones benignas en la ecografía, en donde vimos que el riesgo de torsión era del 0,4%, el riesgo de malignidad del 0,8%. Aquí nosotros hicimos un análisis de ahorro de costes y lo que hicimos, es decir, controlar a la paciente durante una serie de años versus haber operado a todas esas pacientes tras el diagnóstico, pues nos ahorramos un millón de euros en el manejo de estas 190 pacientes. Y mucho más recientemente, el año pasado, se publicó este estudio ya de más de 2.500 pacientes con dos años de seguimiento, por lo tanto un seguimiento inferior a este otro estudio, no es previo, y en donde prácticamente las cifras se calcan. Como ven ustedes, riesgo de cáncer 0,7%, riesgo de torsión 0,2%. Nosotros no tuvimos ninguna rotura espontánea del tumor, aquí sí que lo hubo en este estudio, pero en todo caso ese riesgo también era bastante bajo. Por lo tanto, la indicación quirúrgica de las lesiones de apariencia benigna en la ecografía, tanto mujeres premenopáusicas como este estudio que incluía pre y posmenopáusicas, o los quistes simples que hemos mencionado anteriormente, el riesgo de complicación grave es bastante, bastante bajo. Y eso hay que contrastarlo contra el riesgo de tener una complicación durante la intervención quirúrgica o como consecuencia de la intervención quirúrgica, en donde hay estudios como este, procedente del estudio cribado de cáncer de barrio americano, el PLCO, donde la tasa de complicaciones en el grupo intervención es del 15%, que es extremadamente o bastante alta. En concreto, si pensamos que solamente vamos a hacer una quistectomía o una anexectomía a esta paciente por tener una lesión anexial, pues vemos que la tasa de riesgo de complicaciones en la cirugía intraoperatoria, en la exéresis laparoscópica de estas lesiones es del 3%. En nuestra experiencia, casi del 2%. Por lo tanto, estamos hablando de correr un riesgo de un 3% a un 2% frente a tener un riesgo grave de un 0,7%, un 0,4%. La desproporción se ve clara. Y además, plantear quitar ambos ovarios en una mujer joven también tiene sus consecuencias a largo plazo porque el riesgo de morir por cualquier causa, pero específicamente por patología coronaria, cardiovascular o cánceres de diverso índole, aumenta significativa en mujeres que se castran antes de los 50 años. Por lo tanto, la indicación quirúrgica hoy día de muchas lesiones de apariencia benigna en mujeres asintomática es más que discutible. Y además, por quitar esas lesiones, no vamos a disminuir el riesgo si le quitamos un solo ovario o un solo quiste, dejándole otro ovario y dejando las trompas, pues no vamos a reducir el riesgo de que esa paciente sufra y o muera por un cáncer de ovario. Por lo tanto, está claro que la indicación quirúrgica hoy día es tremendamente discutible. Por otro lado, si operamos inadvertidamente un cáncer y se rompe esta tumoración durante el acto quirúrgico, la probabilidad de que esta paciente fallezca como consecuencia de ese cáncer de ovario es significativamente mayor. Esto lo avalan varios estudios, como estos dos, del año 94 y del año 2001. En este caso, una N bastante considerable, más de 1.000 pacientes. Cuando se rompe durante el acto quirúrgico, pues como ven ustedes, cuando se rompe, la hazard ratio empeora 1.64. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 64% más de probabilidades de que esta paciente fallezca como consecuencia del cáncer, que si la lesión no se rompe. Por lo tanto, identificar bien el cáncer es importante para derivar adecuadamente a esa paciente a un equipo quirúrgico adecuado. Y además esto ocurre, perdonen que estas diapositivas, estas tablas tan pequeñas, ocurren en estadios 1 independientemente del tipo histológico, incluso en los de comportamiento más benigno, como podrían ser los mucinosos, que es lo que se estudia en este estudio, la probabilidad de morir es mayor cuando se produce una rotura de la tumoración durante el acto quirúrgico que cuando esto no se produce. Por lo tanto, derivar adecuadamente es muy importante. Y esto ocurre, especialmente esta rotura en tumoraciones grandes, de más de 10 centímetros. Por lo tanto, el abordaje quirúrgico tiene que ser experto si se hace por vía laparoscópica, cuando las lesiones son grandes, y si no, preferencialmente hacerlo por vía laparotónica. ¿Cómo usar la ecografía? Pues básicamente tenemos tres maneras de utilizar la ecografía para hacer bien este diagnóstico diferencial. Ya he explicado por qué es importante hacer el diagnóstico diferencial con la ecografía, ahora vamos a ver cómo hacemos ese diagnóstico diferencial. Pues básicamente tenemos el patrón de reconocimiento, que es la impresión subjetiva del examinador, lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en multitud de unidades. Es el propio ecografista quien, tras analizar las características de la lesión, determina que esa lesión es sugestiva de benignidad o de malignidad. Por otro lado, tenemos los sistemas de puntuación o clasificación, los denominados scoring systems, y finalmente los modelos logísticos. Lo que hoy día no cabe duda es que todos debemos de acudir al uso de los términos, definiciones y maneras de medir que el grupo IOTA propuso en el año 2000, y yo creo que esto ha ido calando efectivamente la comunidad ecográfica y cada día son más, en algunos países ya mayoría, los que utilizan este sistema de definir a qué le llamamos papil, a qué le llamamos C, le llamamos lesión unilocular, unilocular sólida, multilocular, y en ello no voy a entrar, pero es importante acudir a eso. Y el patrón de reconocimiento es identificar unas características, es un patrón típico de lesiones, como el quiste simple, el quiste hemorrágico, el endometrioma, el quiste dermoide, el hidrosalpins, el quiste de parovario, el quiste peritoneal, o bien aspectos sugestivos de malignidad, estos componentes sólidos, la pared irregular de la lesión extensa, lesiones, como digo, con este componente sólido bastante sugestivo de malignidad. ¿Y esto qué tal funciona? Pues según los datos de la grande serie reportada en la literatura, funciona bastante bien para discriminar lo que es el cáncer, identificar lo que es el cáncer. Y también, de manera específica, para algunas lesiones como el endometrioma, el quiste dermoide, o el quiste seroso, o el hidrosalpins. Pero no funciona tan bien en términos de sensibilidad para otro tipo de lesiones, como la lesión mucinosa, el quiste de parovario, o el fibroga. El problema que tiene la impresión subjetiva, ¿cuál es? Pues que la experiencia tiene un impacto muy claro en el rendimiento diagnóstico de este método. Un experto va a obtener un rendimiento diagnóstico alto, con una sensibilidad y una especificidad por encima del 90-95%. Un examinador no experto normalmente no va a alcanzar esa capacidad diagnóstica. Y esto tiene un impacto medible en el manejo de las pacientes. Este es un estudio randomizado en el que los oncólogos recibían las pacientes con un informe ecográfico realizado por un no experto, o un informe ecográfico realizado por un experto. Y lo que se observó de este estudio es que, en función de quién había sido el ecografista, experto o no experto, esto tenía un impacto medible en el manejo. Se pedían más pruebas complementarias, había más dudas en lo que se quería decir en el reporte ecográfico, se pedían más veces más marcadores, se hacían más laparotomías ante la duda de que hubiera un cáncer. Por lo tanto, la experiencia es muy importante para la aplicación de este método del patrón de reconocimiento. Los sistemas de puntuación, hay muchos publicados en la literatura, pero no me entretengo en ello. ¿Por qué? Porque están totalmente en desuso. Y hoy día, prácticamente, por lo menos en las grandes unidades, aquí a nivel europeo, nadie utiliza este tipo de sistemas. En cuanto a los modelos logísticos, el primero de todo fue el descrito por Jacobs en el año 90, que consiste en una puntuación basándose en datos ecográficos, el estatus menopáusico y el valor absoluto del CA-125. Con esto, se obtiene un número y que si el resultado de esta fórmula era mayor a 200 o más, se consideraba lesión sospechosa. Esto se ha utilizado muchísimo en el mundo anglosajón, a nivel europeo y también a nivel asiático, algo menos en Latinoamérica y también en Norteamérica. Pero se han publicado muchos, como tienen ustedes aquí. De hecho, nosotros tenemos publicado dos modelos logísticos distintos. ¿Qué ha pasado con estos modelos? Porque, en realidad, han dado muy malos resultados cuando se han aplicado prospectivamente. ¿Por qué? Se han desarrollado, se han diseñado, perdón, con muy pocas pacientes. Y esto es un error metodológico importante. Hasta que el grupo IOTA vino a publicar en el año 2005 dos modelos logísticos, el que se llamó el R1 o el R2, uno con 12 variables, algunas clínicas y otras ecográficas, y otro con 6 variables, todas ecográficas, y una sola variable clínica, que era la edad de la paciente. Este modelo es más sencillo, solamente hay que ver si hay aciti, si hay proyecciones papilares con flujo, cuál es el diámetro máximo del componente sólido, si la pared interna es irregular, y si hay sombra acústica o no, y tener en cuenta la edad de la paciente. Eso se mete en una fórmula matemática, que nos da un cálculo de riesgo. Bueno, pues el grupo IOTA observó que el LR2 era igual de eficaz que el R1 en términos de sensibilidad y en términos de especificidad. Por lo tanto, dijeron, bueno, pues, recomendamos que se utilice el modelo más sencillo, que es el modelo LR2. Más adelante, el grupo IOTA sacó lo que se llaman las simple rules, que son la identificación de 5 variables o 5 parámetros o características de malignidad, que son estas que tienen ustedes aquí, y otras 5 de benignidad. La presencia de una M en ausencia de Bs era clasificar la lesión como maligna, la presencia de menos una B en ausencia de M clasificaba la lesión como benigna, y si había al menos una M y una B, o ninguna M y ninguna B, pues era una lesión no clasificada. El año pasado publicamos, hace dos años, mejor dicho, publicamos un meta-análisis y observamos que, en multitud de estudios publicados en la literatura, este método ofrece un rendimiento diagnóstico bueno, con una sensibilidad que ronda del 94 al 89% y una especificidad que ronda del 78 al 90%. El problema es que no es aplicable en aproximadamente un 15, 20, 25% de las lesiones, dependiendo del estudio que analicemos. En el año 2014 se publica un meta-análisis que lo que viene es a analizar cuál de los diferentes métodos, sistemas de puntuación, modelos logísticos, varios, y la simple rules funcionaba mejor. Llegaron a la conclusión en el 14, en el año 2014, que la simple rules era lo que mejor funcionaba. Y más recientemente, en el año 2016, se publica un segundo meta-análisis que viene a decir lo mismo, comparando con el RMI de Jacobs o el LR2 de Iota, las simple rules funcionan mejor, pero no superan a la impresión subjetiva del experto. Con lo cual, este meta-análisis llega a la conclusión que el mejor método para discriminar benignidad o malignidad en las lesiones anexiales es una ecografía hecha e interna por un experto. Y por último, en relación a los métodos de clasificación, mejor dicho, penúltimo, estaría el cálculo de riesgo basando las simple rules. Básicamente, lo que nos viene a decir es que aquellas que no son clasificables deben de considerarse de alto riesgo. ¿Esto ofrece un rendimiento diagnóstico bueno? Bueno, hasta muy recientemente no se ha publicado un prospectivo que lo ha demostrado y que veremos ahora. Esto lo paso porque no tiene mayor trascendencia y nos vamos al último método, que es el AndexModel. Esto ya es una aplicación. Aquí en el móvil, ven ustedes, se introducen una serie de datos. Nosotros en la aplicación y esta aplicación, una vez que hemos introducido los datos de 10 variables, ¿vale? Sea 125, ascitis, sombra acústica, número de papilas, número del óculos, el tamaño máximo de la lesión, el tamaño máximo del componente sólido, la edad de la paciente y, importante, si la ecografía se ha hecho en un centro oncológico o no. El centro oncológico es aquel que opera más de 20 cánceres de ovario al año. Pues, nos va a permitir calcular un riesgo individualizado, en este caso de 27,6%, ¿vale? Pero que además nos permite, como ven ustedes aquí, identificar no solamente el riesgo de cáncer específico, en general, perdón, sino más bien específico. Nos está diciendo que hay un 27,6% riesgo de cáncer, pero que un 12% debe ser un borderline, un 3%, de que sea un estadio 1 invasivo, un 9%, 8,7%, de que sea un estadio 2 a 4, o un 3%, de que sea un tumor metastásico. Eso, por lo tanto, no es solamente una diferenciación politómica, perdón, dicotómica entre benigno o maligno, sino que dentro de la malignidad nos da también una orientación politómica. Es decir, qué tipo de tumor maligno puede ser. Este método, en su paper original, ofrecía un rendimiento diagnóstico muy bueno en términos de sensibilidad, 96,1%. Cuando el punto de corte del cálculo, en el ejemplo anterior, era 27,6%, pues puede ser entre 0 y 100. Bueno, pues cuando salga 10 o más, se considera sospechoso, 9 o menos, se consideraría no sospechoso, no benigno. pues con el punto de corte de 10, 9,96% de sensibilidad con un 71% de especificidad. Por lo tanto, la especificidad de este método es relativamente pobre y aunque la sensibilidad es mejor que cualquiera de los otros métodos que hemos visto, con excepción hecha, que habría que verlo porque no se ha estudiado contra un examinador. Hay ya al menos 9 estudios publicados del Annex Model y vemos que la sensibilidad efectivamente es muy buena y que la especificidad es realmente moderada. Pero un dato importante es que en 8 de esos 9 estudios discriminar la capacidad que tiene el modelo de discriminar entre un borderline, un estadio 1 o un tumor metastásico es más bien moderada. El último estudio que tenemos hasta pues es el que tienen ustedes aquí en el cual es un estudio de este año forma parte del IOTA 5 han participado 17 centros y se han incluido a más de 4.900 pacientes. Y miren, aquí se ha comparado el RMI de Jacobs, el LR2 de IOTA, el cálculo de riesgo de las Simple Rules y el Annex Model con OSINCIA 125. ¿Y qué se observa? Pues que para una sensibilidad del 90% que es lo mínimo es decir que nuestro margen de error sea del 10% para no diagnosticar un cáncer de ovario y que se nos escape un cáncer de ovario por cada 10 cánceres que tengamos delante de nuestras narices pues vemos como el Annex Model ofrece mucho mejor con un punto de corte del 10% un mucho mejor rendimiento diagnóstico que el original porque aquí ya la sensibilidad la especificidad es del 86% es decir que prácticamente tenemos un 14% de falsos positivos que es bastante bueno. Por lo tanto parece bastante claro en este multicéntrico que el Annex Model es un buen método para diferenciar entre benigno y maligno con una tasa de falsos positivos aceptable pero ojo para una sensibilidad del 90%. Si nos fuéramos si nos vamos a una sensibilidad del 96% como en el estudio original es posible que esta es posible no es seguro perdón que esta especificidad sea peor. En realidad con todo yo lo que le he explicado dónde está el problema porque tenemos claro que tenemos que diagnosticar bien para saber qué hacer con las pacientes dos tenemos claro que hay muchos métodos y que ya parece que hay dos que apuntan hoy día claramente a ser buenos que es la impresión subjetiva de un experto indudable y por otro lado las simple rules o el Annex Model el problema está en el reporte coráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto es un tema que se ha bajado en la lectura no es nada nuevo ya hace más de 15 años que se viene hablando de que hay que abandonar el modelo hay que abandonar el famoso término de masa compleja en realidad tenemos que saber plasmar en un informe qué es lo que vemos describirlo bien pero sobre todo transmitir claramente al médico al médico tratante al médico al colega que nos remite al paciente para que le hagamos la ecografía describir claramente cuál es la probabilidad de que esa paciente tenga un cáncer o no lo tenga y esto es lo que en gran medida pues no no se ha resuelto no se ha resuelto y en este sentido quiero abordar primero lo que es la primera publicación que se hizo el primer sistema que se hizo que es el sistema del G-RATS que se basa en la prevalencia del cáncer perdón en el riesgo de cáncer en una muestra de 2.500 pacientes 25% de las cuales eran tumores malignos vale pues se clasificó en G-RATS 1, 2, 3, 4 y 5 que vienen a ser definitivamente malignos no hay riesgo de cáncer el G-RATS 2 muy probablemente maligno menos del 1% de cáncer fundamentalmente lesiones funcionales G-RATS 3 probablemente maligno de 1 al 4% de riesgo de cáncer G-RATS 4 probablemente maligno del 5 al 20% insisto cálculos hechos sobre cuántas veces había cáncer cuando se daba esto cuando se daba esto cuando se daba esto en esta población y muy probablemente maligno más de un 20% de cáncer G-RATS 5 esto ya nosotros propusimos una orientación G-RATS 0 indica no control G-RATS 1 indica no control G-RATS 2 ecografían 2-3 meses va a desaparecer G-RATS 3 expectación o cirugía laparoscópica por ginecólogo en general G-RATS 4 bien de remitir a la paciente a oncogine o pedir pruebas con momentánea como la resonancia G-RATS 5 remitir a oncogine y esto es un ejemplo del informe nosotros describimos todo los datos de la paciente quién lo envía a la paciente qué tamaño tiene la lesión describimos la lesión pero al final ponemos G-RATS 4 probablemente y deberíamos entrecomillar esto entre 5 y 20% si el médico tratante no conoce esta clasificación para ya incluso orientar el manejo de esa masa hay un metaanálisis que se va a publicar recientemente en breve en la revista chilena de ultrasonografía sobre más de 4.400 masas y vemos como la sensibilidad de este sistema es del 97% y la especificidad del 90% en realidad es que no es el G-RATS es que es el experto ¿por qué? porque el G-RATS se basa en la interpretación del experto de que esto es una lesión de tal cual de vista por lo tanto no es sorprendente que este sistema funcione bien y ya entro en la última parte de la en estos últimos 10-12 minutos para explicar el G-RATS bueno el G-RATS como digo es un sistema de reporte y de clasificación que ha publicado el American College of Radiology en conjunción con el G-RATS ¿y cuál es el objetivo que persigue? desarrollar un léxico estandarizado es decir un sistema de reporte similar a otros que hay como el G-RATS en la mama el G-RATS en el tiroides el G-RATS en el hígado el G-RATS en la próstata para la clasificación de riesgo lignidad o lignidad según se quiera leer de las masas anexiales de cara a orientar el marco clínico en definitiva es algo muy parecido al G-RATS con la diferencia de que esto ha sido digamos publicado por el American College y honestamente tengo que decir que también más acertadamente utilizan la palabra ovarian que no ganeological que es lo que utilizamos en el G-RATS que abarca mucho más que el simple ovario y además también es cierto que el término G-I el G-I pues se podría intentar tirar como gastrointestinal por lo tanto han acertado más en esta altura indudablemente bueno ¿y esto cómo se aplica? pues esto se aplica utilizando una clasificación de las lesiones basadas en la impresión subjetiva del examinador y utilizando los criterios de IOTA y así por ejemplo un G-RATS perdón 1-RATS 1 pues sería cuando el riesgo de cáncer es de menos del 1% y hace referencia a todas estas lesiones clasico quiste hemorrágico por debajo de los 10 centímetros dermoide por debajo de los 10 centímetros endometrioma por debajo de los 10 centímetros quiste un molecular de pared lisa de menos de 3 centímetros y cualquier otra lesión lisa quística unida de más de 3 y de menos de 10 esto es un G-RATS 1 vale riesgo de cáncer menos del 1% estimado como como nosotros hicimos en el G-RATS en relación a la prevalencia de cáncer en las pacientes de la base de datos de IOTA G-RATS perdón ORATS lesión quística de pared lisa de más de 10 centímetros lesión quística pared irregular lesión sólida con un color score ausente o una lesión multilocular con color score de 1 a 3 de ausente a moderado pero de menos de 10 centímetros y nuevamente mirando las pacientes que tenían estos criterios la probabilidad de cáncer es esta que hay aquí y por lo tanto el ORATS 2 establece un riesgo de cáncer de 1 centímetro ORATS 3 aquí el riesgo ya va del 10% hasta el 50% y esto que incluye lesiones de pared lisa de más de 10 centímetros con un color score de 1 a 3 lesiones multiloculares de pared lisa con un color score de 4 independientemente del tamaño lesión multilocular de paredes irregulares lesión ay perdón perdón que me he ido aquí lesión unilocular sólida pero que no tiene papilas proyecciones papilares lesión unilocular sólida con una a 3 proyecciones papilares lesión multilocular sólida con un score de 1 a 2 o una lesión sólida de color liso con un color score 2 a 3 y por último el ORATS 5 del 50 al 100% de riesgo de cáncer esto que incluye lesiones unilocular sólida con 4 o más proyecciones papilares una lesión multilocular sólida con un color score de 3 a 4 un tumor sólido liso pero con un de contorno liso pero con un color score de 4 un tumor sólido irregular independientemente del color score o la presencia de citis o metástasis y esto sería el ORATS 4 ¿vale? perdón el ORATS 5 y aquí tenemos ejemplos de esto ¿de acuerdo? ejemplos de esto pues serían lo que está publicado en el paper ¿vale? perdón el ORATS 0 es que no se ve el ovario o la evaluación es incompleta el ORATS 1 ovario normal que en definitiva es lo que contiene folículo cuerpo lúteo o cualquier lesión de aspecto funcional el ORATS 2 lo que hemos definido con sus ejemplos ¿vale? típico dermoide típico endometrioma de menos de 10 centímetros ambio quistes de parovario hidro quistes de inclusión peritoneal quistes simple de menos de 10 centímetros o sea lesiones en definitiva pequeñas de menos de 10 centímetros y de aspecto por impresión subjetiva completamente benignas el ORATS 3 ya son lesiones grandes aunque tengan apariencia benigna de más de 10 centímetros apariencia benigna esto es importante recuerden que pasa con las roturas en la vía labaroscópica en lesiones de más de 10 centímetros pero aquí ya estamos hablando que si ponemos un ORATS 3 el riesgo de cáncer es del 10 al 50% si se nos rompe un tumor ojito con esa paciente y luego tendríamos lesiones que pueden tener aspecto de benignidad pero que son de más de 10 centímetros porque ahí el riesgo de cáncer en esas lesiones aumenta como hemos visto y estas otras lesiones que hemos mencionado antes lesiones sólidas o de apariencia sólida en más del 80% de contorno liso ¿vale? y con ausencia de color y aquí independientemente de la edad el ORATS 4 riesgo del 10 al 50 perdón el ORATS 3 era del 1 al 10% el ORATS 4 es del 10 al 50% y aquí ya tenemos todo lo que hemos visto antes con sus ejemplos correspondientes ¿vale? y finalmente estaría el ORATS 5 que ya tiene un riesgo de cáncer más del 50% hasta el 100% que incluye todas estas lesiones que vemos aquí y que antes he mencionado bien ¿esto se puede hacer de otra manera? sí se puede aplicar el ORATS pero usando el ADNEX model entonces si utilizamos el ADNEX model lo veremos ahora pues también vamos en función del cálculo de riesgo que nos salga por el ADNEX model pues clasificaremos la lesión si nos sale un riesgo de menos del 1% ORATS 2 del 1 al 10% ORATS 3 del 10 al 50% ORATS 4 y más del 50% ORATS 5 ¿dónde está? y esto es lo que hay de los ORATS hasta la fecha porque no hay ningún estudio prospectivo publicado hasta la fecha con un ADN de casos suficiente que realmente nos diga cuál es el rendimiento diagnóstico y qué bien orienta el manejo este sistema de clasificación pero quiero hacerles ver una cosa fíjense lo que el propio grupo que ha diseñado el ORATS recomienda en cuanto al manejo en función del ORATS y fíjense ORATS 1 en mujer premenopáusica nada no hay que hacer nada el ORATS 1 no aplicaría a la mujer posmenopáusica yo creo que sí aplicaría porque el ovario de la mujer posmenopáusica está y un ovario normal es un ovario que no tiene ningún tipo de lesión por lo tanto tampoco habría que hacer nada pero bueno no han considerado ese aspecto dentro del ORATS ¿a qué le llamamos un ovario de aspecto normal en la posmenopáusica? para mí debería ser un ORATS 1 pero ellos no lo dicen así el ORATS 2 casi seguro benigno menos del 1% riesgo de cáncer mujer premenopáusica nada en la mujer posmenopáusica nada si tienen menos de 3 centímetros si es entre 5 y 10 un follow up o en la mujer posmenopáusica un follow up en 5 o 12 semanas en la mujer posmenopáusica en un año si no es una lesión unilocular pero es de aspecto benigno aquí ya en la posmenopáusica dicen seguimiento en un año o si hay preocupación preocupación quiere decir que si es claramente benigna no puede haber preocupación pero bueno dar la opción de mandarla a un especialista si la ecografía no la hace un especialista o hacer una resonancia si y aquí lo mismo si es si es de menos de 3 centímetros si es de más de 3 pero menos de 10 lo mismo mandar en la posmenopáusica a un ecografía experto o a un MRI o una resonancia si nos vamos a los RAP3 ¿cuál es la recomendación? mandar un especialista a una resonancia y probablemente valoración por un ginecólogo general pero de entrada está dando la misma recomendación aquí que aquí cuando aquí es un RAP2 y aquí es un RAP3 en el RAP4 mandar un ecografista experto a una resonancia lo mismo que en el RAP3 y lo mismo que en el RAP4 básicamente me estás dividiendo los riesgos pero me estás recomendando hacer lo mismo por lo tanto a mí particularmente no me cuadra mucho aquí ya en el RAP4 dice vaya al ginecólogo bien y por último en el RAP5 directamente al ginecólogo entonces yo una de las pequeñas críticas que le hago a este sistema y que se entienda porque la tasa de falso positivo va a ser considerablemente alta al basarse en el ADNES model muy probablemente seguro va a tener una tasa de falso positivo alta en los estudios prospectivos que se hagan pero no veo no veo es que me está dando la misma oferta de manejo en cantidad de situaciones desde los RAP2 hasta los RAP4 y esto es lo que se analiza y los propios autores son conscientes los propios autores que dicen que el pro es que lo puedes utilizar con el ADNES model no necesitas una alta experiencia vale de acuerdo pero la tasa falso positivo va a ser alta ellos mismos lo dicen estos son comentarios traídos del artículo que los propios autores han publicado tiene una baja relativa una relativa baja especificidad el riesgo de cáncer puede estar sobreestimado ¿por qué? porque está hecho sobre una base de datos con una prevalencia de cáncer muy alta está basado en análisis retrospectivo hay que validarlo prospectivamente no está analizada la reproducibilidad es decir ¿cómo variaría esta clasificación dependiendo de la grafía de algún individuo u otro individuo? asumimos que con el ADNES model la variación puede ser pequeña pero la impresión subjetiva no como digo es necesaria una valoración prospectiva a serie larga y luego un dato que llama la atención que los propios autores digan que esto hoy día está así pero dentro de tres años puede ser distinto dentro de cinco años puede ser diferente que yo puedo entender evidentemente porque conforme se vaya investigando se irá viendo y de hecho ya hay algunas críticas hasta para esta clasificación y es que como ven dicen recomiendan la resonancia en situaciones de bajo o riesgo intermedio o sea de riesgo bajo o intermedio ¿vale? esto no está basado en ninguna evidencia científica porque no hay ningún estudio prospectivo que demuestre si realmente la resonancia aporta o no aporta en lesiones de riesgo intermedio digamos en las de bajo riesgo por otro lado el ORRA3 habla de riesgo entre 1 y 10 que es lo que se llamaría riesgo intermedio y puede haber ginecólogos o pacientes que perciban que un 2% es un riesgo alto por otro lado la repetición de la ecografía no está considerada en la opción del ORRA3 o incluso de los ORRA4 salvo que sea el manejo remitirlo a un experto ¿vale? pero aquí quieren los autores hacer un follow up oiga a lo mejor es un quiste de 10 centímetros que parece un quiste simple de 12 centímetros esto antes que pedir una resonancia que tiene un coste antes que derivar al ginecólogo igual repetimos la ecografía dentro de 3 o 4 meses especialmente si la paciente es premenopáusica y vemos esto tampoco se contempla en ese algoritmo de decisiones como decía una tercera crítica es que la definición de bajo riesgo como un cáncer de 1 hasta el 10% según estos autores que yo creo que es más bien riesgo intermedio pues tal vez no sea la percepción que tengan los propios ginecólogos o la propia paciente especialmente en algunos grupos como las pacientes con verrecida muta por ejemplo ¿vale? y en definitiva el comentario final es que probablemente basándose en EJA en esa baja especificidad esperable que tiene este sistema de clasificación lo que va a ocurrir es que se van a inflar las unidades de ginecóloga oncológica las unidades de radiología por una solicitud de pruebas complementarias muy abundantes y yo con esto finalizo dejo de compartir la pantalla y quedo pues dispuesto en este cuarto de hora 20 minutos que tenemos a las preguntas que ustedes tengan a bien plantearme muchas gracias por la plática doctor Alcázar buenísima y tenemos hasta ahorita seis preguntitas tal vez ahorita conforme vayamos avanzando nos regalen más preguntas nosotros bueno teníamos planeado esto hasta las 12 del día y si quedan preguntas pues ya veremos cómo hacértelas llegar para poderlas responder a los doctores perfecto la primera pregunta del doctor José Carlos Elías ese manejo expectante en las lesiones sugestivas de benignidad el riesgo bajo de torsión es en la lesión hasta qué tamaño muy buena pregunta muy buena pregunta en el estudio nuestro del 2013 nosotros incluimos lesiones de hasta 8 centímetros pero en el estudio del IOTA en el IOTA 5 hay lesiones incluidas de 10 centímetros o incluso más por lo tanto parecería en función de los datos de este estudio sobre todo el segundo el tamaño no debe ser un factor crítico a la hora de optar por una conducta expectante pensando en un mayor riesgo de torsión ok el doctor Raúl Valdés nos pregunta que de dónde se puede bajar el Adnex Model para el celular bueno buena pregunta a ver IOTA lo da gratuito a todos aquellos que se inscriban en el en la web de IOTA que que está disponible en internet hay que hacer un curso este curso se aprueba porque normalmente se aprueba y una vez que te aprueban pues ya te permite descargarte gratuitamente la aplicación es verdad que está disponible tanto en Google Play como en iTunes con un coste pero yo creo que casi que compensa más hacer el curso porque te va a ayudar a aprender y a refrescar conocimientos en la propia web de IOTA muy bien teníamos otra pregunta muy similar del doctor Rommel entonces no lo vamos a brincar y el doctor José Luis Velázquez nos pregunta ¿por qué recomendar una resonancia si teóricamente el mejor método es el ultrasonido transvaginal? muy buena pregunta también bueno pues porque mira un ecografista experto la literatura lo dice mi propia experiencia va a haber un 10% de ocasiones en los que la naturaleza de la lesión le va a ser muy difícil ponerle una etiqueta de benigna o maligna con confianza a la hora de decir estoy seguro de que esto es benigno estoy seguro de que esto es maligno en un 10% de las ocasiones no va a ser posible por otro lado si tenemos un ecografista no experto que por ejemplo utilice las simple rules pues más o menos en un 20% de las veces las simple rules le dicen inconcluyente esto no te lo puedo no te puedo decir ni que es benigno ni que es maligno bueno aquí es donde algunos autores dicen que la resonancia magnética sirve cuando la masa digamos quedaría clasificada de manera indeterminada bien por el experto o bien por alguno de los sistemas podríamos decir el ORATS 3 o podríamos decir el G-RATS 4 o podríamos decir las simple rules por ejemplo esto es así en realidad no y por qué digo esto porque si uno revisa y yo lo he hecho detalladamente la literatura que hay publicada al resto el problema que tenemos con el 100% de los estudios menos el último publicado por Tomasín Nagara que bueno que también lo hemos criticado en este sentido es que no definen a qué le llaman masa anexial indeterminada en los diferentes estudios masa anexial indeterminada porque la ecografía la hizo un experto y no supo clasificar o porque se utilizaron las simple rules o es que fue una masa indeterminada porque la ecografía la hizo un no experto un no experto tiene muchas más probabilidades de decir no me atrevo a decir lo que es porque no tiene la experiencia suficiente por lo tanto se recomienda hacer la resonancia magnética pero no tenemos una evidencia aquí en Pamplona hemos ya finiquitado el reclutamiento de pacientes para realizar un estudio en donde examinador o experto que aplicando las simple rules concluyen que la lesión no es clasificable ¿qué es mejor ahí? que la vea un experto que le hagamos una resonancia o que le pidamos marcadores tumorales ya tenemos los datos preliminares y da igual los marcadores no sirven sin embargo si funciona muy bien tanto la rezo como el experto ¿dónde está la diferencia? en el coste un experto tiene un coste significativamente menor que el de una resonancia pero si no tienen un experto y tienen un buen radiólogo pídale resonancia ok un doctor también nos pregunta que en ORAT ¿cuál sería la mejor forma de disminuir los falsos positivos? con el ORAT yo pienso que con el ORAT la manera de reducir falsos positivos va a estar en primer lugar que la ecografía la haga un experto ¿vale? lo que pasa es que el experto ya está atado atado por ejemplo por el tamaño de la lesión ya eso pasa a ser un ORAT 3 en vez de un ORAT 2 cuando es una lesión y si aplica el ADNex Model no hay manera porque el ADNex Model al final es un modelo objetivo en el que tú te dan un resultado de un cálculo de riesgo y tienes que elegir el punto de corte si bajas el punto de corte vas a aumentar la sensibilidad pero vas a bajar la especificidad si subes el punto de corte vas a bajar la especificidad perdón vas a mejorar la especificidad menos falso positivo pero vas a tener peores resultados en términos de sensibilidad que no es lo deseable cuando hablamos del diagnóstico de cáncer siempre es preferible tener un falso positivo que en un falso negativo ¿cuál es mi consejo? de verdad mi consejo es formarse bien convertirse en un experto y clasificar utilizando bien el G-RATS o bien el ORATS en función de la impresión subjetiva que se tenga si uno no puede porque no tiene volumen adecuado o no tiene quien le enseñe yo aconsejaría utilizar la simple rules o el ORATS y bueno ya vas a ver que va a tener una tasa de falso positivo que no va a ser pequeña y que no va a tener manera de reducir salvo que vaya cogiendo experiencia y esa propia experiencia le vaya haciendo disminuir su tasa de falso positivo muy bien también nos preguntan que en tu experiencia ¿qué sistema es recomendable en relación a la adecuada comunicación entre el clínico y el médico radiólogo? yo pienso a ver con los datos que tenemos hasta la fecha pensando en el metanálisis que hemos hecho con el G-RATS y siempre sabiendo que el G-RATS se basa sí o sí en impresión subjetiva creo que ese es un buen sistema mi propia experiencia aquí en España me lo dice y la experiencia de los autores con los que hemos contactado de estos otros estudios también parece que sea bastante satisfactoria en ese sentido en cuanto a los RATS no lo sé no lo sé porque hay que verlo cuando se hagan las validaciones prospectivas veremos a ver cuántas veces se enviará un paciente a cirugía laparoscópica que resultaron ser cáncer o se esperaron probablemente muy pocas pero sobre todo veremos cómo cómo se han inflado bien la unidad de gineconcología o se han pedido mucha resonancia que tal vez fueran innecesarias en realidad eso todavía no lo vamos a saber yo en todo caso a fecha de hoy honestamente aconsejaría utilizar un sistema de reporte como está especificado en el G-RATS y el día de mañana cuando tengamos claro que el G-RATS funciona probablemente la recomendación será el G-RATS Muy bien también nos preguntan sobre el papel de los marcadores tumorales Yo creo que el papel de los marcadores tumorales es bastante limitado bastante limitado por su baja especificidad y específicamente también o particularmente por su baja sensibilidad en estadios precoces y en tumores borderline ¿qué hacemos nosotros? por si la gente tiene curiosidad nosotros cuando vemos una lesión claramente benigna bien porque se aplica la simple ruso bien porque la ecografía la hace un experto nunca pedimos marcadores tumorales nunca cuando tenemos una tumoración claramente maligna sí que pedimos pedimos sistemáticamente el C-125 y el H-4 y el C-A salvo que tengamos un escenario clínico en el que sospechemos un tumor de células germinales que entonces ya pedimos alfafeto inibina B y LDH y beta pero esto es un perfil muy particular de pacientes si no pedimos estos otros en la sospecha de los bucinosos pedimos el C-19-9 junto con el C-A y si tenemos una lesión indeterminada hasta ahora estábamos pidiendo el ROMA pero a la vista de los datos que hemos obtenido pues hemos decidido que no que vamos a pasar a pedir una resonancia pues cuando el experto no esté disponible es decir si yo estoy fuera de Pamplona en un congreso y surge un caso de masa indeterminada por simple rules inconcluyente por simple rules hecha por un no experto esa paciente se le realizará a fecha de hoy una resonancia porque los datos del estudio que acabamos de finalizar así lo avalan Muy bien hay varias preguntas en referencia al tamaño de las bueno de las masas benignas o de las lesiones quísticas aquí nos ya leí varias referencias al tamaño aquí un doctor dice que se decía que si la lesión quística es mayor de 6 centímetros debe operarse porque siempre crecerá aunque sea benigna no rotundamente no en los estudios prospectivos hemos podido ver que muchas lesiones por encima de los 6 centímetros permanecen estable en el tiempo y no se complican no se torsionan no se rompe ni de ellas surge un cáncer por lo tanto yo creo que el tamaño para indicar la cirugía a la vista del estudio IOTA 5 no debe ser un criterio sustancial aunque a título particular y esta es una opinión personal yo pienso que las lesiones de más de 10 centímetros donde ya existe un riesgo de al menos el 10% de ser un cáncer aunque la apariencia sea benigna porque hay datos de la literatura que así la avalan creo que sí que tiene claramente indicación quirúrgica yo probablemente no le haría un follow up a una lesión de 12, 13, 14 centímetros y más bien le indicaría la cirugía no tanto por el riesgo de torsión o de rotura sino porque en ese grupo y por eso en el ORAT se marca de un riesgo mayor existe una mayor probabilidad de que haya un cáncer ya en esa lesión aunque sea de apariencia benigna por lo tanto menos de 10 centímetros follow up claramente si es benigna más de 10 centímetros Juan Luis Alcázar indicaría cirugía en pacientes asintomáticas se entiende claramente pero si alguno optara por una conducta expectante pues por lo menos basándose los datos del IOTA 5 podría hacerlo Muy bien también aquí nos hacen esta pregunta ¿cómo cambiarías entonces las recomendaciones de ORAT de manejo en el 4 no sé si es 4 o 5 del manejo oncoginecológico? Vale joe menuda pregunta me hacéis a ver yo voy a dar mi opinión aquí al respecto luego ya veremos ORAT lo que decide porque ORAT quiere basarse en evidencia yo una paciente con una ORAT 2 le haría un follow up en premenopáusica 2-3 meses y le haría un control anual a la posmenopáusica ¿vale? no le pediría marcadores ni le pediría resonancia ni por supuesto la manda a una unidad de oncogine una ORAT 3 que implica un riesgo del 1 al 10% si la decoración no la ha hecho un experto y se ha aplicado el apnex model claramente pediría que la viera un experto ecografista y ya en función del resultado de la ecografía decidiría si le pide una resonancia o si la envío a oncogine en un ORAT 4 que estamos hablando de un riesgo de un día un 50% de cáncer según el ORAT yo creo que a estas pacientes les haría primero una resonancia les haría primero una resonancia indirectamente basándome en los datos que hemos obtenido del estudio que hemos hecho aquí en Pamplona no le pediría marcadores le haría primero una resonancia y en función de los datos de la resonancia derivaría o no derivaría a unidad oncogine y el ORAT 5 claramente la mandaría a una unidad de oncología ginecológica muy bien también nos preguntan hay varias preguntas al respecto de sobre qué ser un ecografista experto cuántos ultrasonidos transvaginales tiene que hacer para convertirse en un ecografista experto pues mira esa pregunta tiene una única respuesta a fecha de hoy porque el único estudio que se ha publicado en la literatura sobre la curva de aprendizaje para ser experto en el diagnóstico diferencial de las masas anexiales establece que un individuo tiene que hacer aproximadamente entre 180 y 200 ecografías en tumores de ovario no ecografías ginecológicas en general porque tú puedes hacer mil ecografías en reproducción y ver 40 tumores de ovario en toda tu vida eso no te hace experto tienes que ver 200 tumoraciones de ovario entre 180 y 200 de las cuales aproximadamente el 20% deberían ser cánceres eso lo publicamos en el año 2013 el curso online que yo tengo para titulación de experto en el diagnóstico diferencial mediante ecografía de los tumores de ovario se basa en eso los alumnos tienen que hacer 200 casos vídeos van a visualizar vídeos de 200 pacientes para llegar a tener el rendimiento para tratar de alcanzar la competencia y cuál es la competencia la competencia es alcanzar una sensibilidad y una especificidad que superen el 90% como mínimo porque es lo mínimo que le podemos exigir a un experto por lo tanto de 180 de 180 a 200 secografías de tumores de ovarios 20% los cuales tienen que ser malignos y lógicamente idealmente de manera tutorizada bueno Juanlis desafortunadamente ya no tenemos más tiempo tenemos todavía muchas preguntas voy a pedir que me envíen las preguntas para poder revisar hay algunas que están repetidas otras que se parecen mucho pero te agradezco mucho este tiempo y todo tu conocimiento la plática estuvo espectacular hay muchísimas felicitaciones en el chat y de verdad bueno muchísimas gracias y de todas maneras bueno tenemos en una semana otra plática contigo específicamente hablando de ovario en infertilidad y para los que quieran entrar y seguir escuchando y aprendiendo del doctor Juan Luis el caso bueno pues el agradecido soy yo de verdad a mí me encanta enseñar lo que sé lo que no sé no lo voy a enseñar nunca y ciertamente he dedicado muchos años de mi vida a este tema en relación a las preguntas hacemos como la otra vez me mandáis un excel yo voy a tratar de responderlas todas aquellos que estén interesados en la información que he dado del curso o los libros que hemos publicado recientemente al respecto pues se le puede proporcionar perfectamente mi correo electrónico para que contacte conmigo y la verdad espero que haya servido y que sea útil para todos aquellos que han estado escuchando el webinar muchas gracias a todos vosotros muchas gracias muchas gracias hasta luego buen día chao buenas noches sí bye bye